El Ribeiro es una zona que por clima para un enólogo es maravilloso, tenemos mucha potencial porque al estar en la zona norte de la península nos aporta el tener la frescura, los vinos que es muy importante, frescura no acidez y bueno nos permite tener maduraciones muy lentas, maduraciones óptimas, maduraciones fenólicas muy importantes, después los suelos, tenemos el gran potencial de suelos, los histos, la arena, la arcilla, que nos permiten hacer vinos con mucho perfil, viños muy profundos, vinos realmente espectaculares, sobre todo diferentes e innovadores. La bodega familiar Coto de Gomariz, una de las cuatro incluidas por ahora en Ribeiros Doavia, está situada en parte de un coto vitícola que en el siglo XII fundaron la granja y priorato de Gomariz para el aprovechamiento de las extraordinarias condiciones que ofrecía la zona. La familia comenzó la replantación de viñedos en 1978 y la elaboración de vinos a partir de las variedades autóctonas en 1987. Posee en la actualidad 27 hectáreas de terreno en ladera, elegidas por su orientación y su suelo granítico, con presencia de esquistos según las zonas y con sus suelos arcillosos. La densidad de plantación es muy alta, entre 5 y 7000 cepas por hectárea, para que la competencia de las vides sea máxima y la producción por planta muy baja en pro de una mejor calidad de la maduración fenólica. Conducidas en espaldera, las vides son podadas para que no pasen del kilo o kilo y medio de producción por cepa, dependiendo de la variedad. Las variedades y parcelas se vinifican por separado para atender a la evolución particular de cada uva y de cada lugar de procedencia durante la elaboración. En depósitos de distinta capacidad y material, adaptados a las necesidades de cada vino, la fermentación y o maceración puede prolongarse entre 10 y 20 días. La bodega elabora dos marcas de vino blanco, coto de gomariz y coto de gomariz colleita seleccionada, y dos tintos, abadía de gomariz y VX QV caco, elaborados en contacto con madera. Blancos, fermentados en barrica, y tintos, con crianza, que permanecen en barricas de roble francés y americano, el tiempo necesario en función de la añada y el vino. Se pretende con todo ello crear unos vinos robustos y delicados, aunando potencia y elegancia. Blancos del año que evoquen sedosidad y densa textura en boca con nítidos sabores a fruta madura, armonía de tostados, taninos y notas de pacificación en los blancos fermentados en barrica. Y a su vez, alta capa y fruta roja en los tintos del año, que se vuelve fruta negra y exaltación fenólica... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!